Otoño, las primeras hojas del año empiezan a caer. El tiempo cambia, hay una sensación de melancolía en el ambiente, la sentís. Todo boca a los grandes versos de aquel gran poeta italiano, o del aire. Bienvenidos a la segunda temporada de BarriTV. ¿Qué putes dios te tardó? Si estamos en PlayBand ya. ¿Pero tienes algún problema con el otoño? ¿Qué más da? ¿Otoño, invierno, verano? El mes es lo de menos. BarriTV es atemporal. ¡Es otoño! El señor director, el café que había pedido. Muy bien, gracias, becario. Y quería informarle de otra cosa, creo que nos están vigilando. ¿Cómo que nos están vigilando? En aquellos edificios he visto a alguien con unos prismáticos que está viendo todo lo que estamos haciendo. Podría ser Joan Montse que ha venido a copiarnos el formato para IV3. Podría ser, pero tiene demasiado ego coger esto como para venir a copiarnos. ¿Quién ha venido a voy toquear en la segunda temporada de BarriTV? Jaume. En Enric. Jaume, ¿llevas la navaja? Sí, siempre. Mira, están detrás de aquella columna. Ve y metré una navaja. ¿Qué puto te haces aquí tú? Coño, no, por tranquil. Tranquil. Por tranquil. Tranquil. Jo he vingut aquí per arreglar ses cosas, Jaume. Que es que ya te ha quedado sin la dot besa. El veu venir. Ya he acabat el dot besa. Has acabat el dot besa i ara tornes. No, Jaume, no he acabat el dot besa, com veus. Hay cosas que vos vaig dir que no vos había dicho, etc. Pero también se me ha mal interpretat, Jaume. Ses cosas con son. Interpretat, interpretat, que te rebentaré. No, no has de rebentar res, a mi. Pallissa de caca, que te fotria. No, no has de rebentar res. Jo vull tornar. Vull tornar a ser director, com he estat fins ara. Director, no. Director, ja en tenim un altre. ¿Cuant que en tenim un altre? En Félix. Mare de Dios, en Félix. Sí, senyor. Però si en Félix no se'n va per res. Tu ho saps, Jaume, tu ho saps que jo som... Però és honrats. No, honrats. No, si no n'hi ha en la pasta, no. I jo que no ho som. Molt. No me n'hi ha en la pasta. No me n'hi ha en la pasta.